Como que te cachondea, como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea Al bailar la ruma buena, bailaba toda la gente Yo se lo dije a mi gente, que la ruma buena, se me camina de lado Como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea Como que te cachondea, vagabundo, como que te cachondea ¡Ajala! ¡Y es para ti, Jules! ¡Aquí está! ¡Ahí están los venceros! ¡Aquí! ¡Sigo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viva la ruma buena! ¡Viva la ruma buena, te está llamando! ¡Viva la ruma buena, te está llamando! ¡Que sigan que lo haga mundo!